Asasins Creed Vamos a evitarlo. Nos encanta subir al punto más alto del mapa y sentirnos libres y poderosos como dioses que contemplan al resto de los mortales desde las alturas, para luego saltar al vacío y sentirnos como si fuéramos Spiderman en cada salto de fe. Está muy bien lo de fliparse haciendo parkour, sentir la adrenalina, el vértigo y la velocidad al caer desde lo más alto, pero no siempre sale bien. Muchas veces hemos pulsado el botón equivocado o sencillamente los controles no nos han acompañado y... Basta que el juego nos diga que no matemos a ningún civil para que nosotros intentemos matarlos a todos. Aunque eso nos cueste la desincronización. Nos encanta proponernos usar el sigilo. Decir, esta misión voy a ser una sombra indetectable. Un ninja, no me verán llegar. Y en cuanto nos pillan, no nos queda más remedio que mandar todo ese sigilo a la m*** y empezar a matar a todo el que veamos. No nos preguntéis por qué, pero en las pantallas de carga de la saga siempre nos da por correr desesperadamente hacia el infinito o dar vueltas en círculos, como si eso hiciera que el juego cargase más rápido. Si hay algo que nos encanta es hacer turismo por las ciudades recreadas en Assassin's Creed, como visitar cada rincón de Florencia o descubrir la gloria de los grandes monumentos de la historia que... Eh, pero... ¿Pero quién es ese tío? No, 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 pero... No hay nada más odioso que las misiones de seguimiento. Y es que es horrible tener que ver cómo un NPC camina por una calle interminable, mientras nosotros, los dioses del parkour... ¡Nani! ...debemos seguirle desde lejos, pero tampoco mucho, pero a la vez lo suficientemente cerca como para escuchar lo que dicen y... A todos nos encanta escondernos en un arbusto o entre la maleza, y desde ahí esperar agatapados hasta que vengan todos los guardias y enemigos del mapa para ir matándolos uno a uno... ...hasta que no quede nadie en la zona o en el juego. Nos encanta el caos por encima de todo, y es que cuando nos aburrimos de las misiones principales o de explorar, no hay nada como sembrar el terror en la ciudad, quemar a la población, crear una epidemia y envenenar a los civiles... ...o simplemente el clásico envenenamiento de guardia al que arrojamos dinero para que los NPCs se acerquen y mueran asesinados por esto. Pero si hay algo que nos encanta y a lo que no podemos resistirnos, son esos bugs que encontramos en la saga y que tantas carcajadas nos han regalado por su ridiculez, lo absurdos que eran, o sencillamente por su magnitud. Dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones si alguna vez has hecho alguna de estas 10 cosas. Pero antes de despedir el vídeo, queremos pediros vuestra colaboración. Buscamos inaugurar nuevas secciones en el canal, y aunque ya sabemos que os encantan los vídeos de 30 detalles, queremos que en comentarios nos dejéis qué sección os gustaría ver por aquí. Una nueva sección sobre la historia de personajes de videojuegos, resúmenes de sagas legendarias, 10 cosas que todos hacemos, errores de videojuegos, cosas que no tienen sentido, lo que se os ocurra. Dejádnoslo en comentarios y os leeremos encantados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!